Música Queridos televidentes, bienvenidos a este su programa Tendencia en Salud y Belleza. Recuerde quien les habla, Mercy Blanco, médico especialista en terapéuticas alternativas y en farmacología vegetal y en medicina del dolor. Bien, queridos televidentes, hoy vamos a hablar de un tema, el síndrome metabólico, que es un tema muy importante también que ustedes reconozcan y puedan también ustedes mismos hacer una aproximación diagnóstica, obviamente para estimularlos y que ustedes puedan llegar a consultar a su médico tratante o a su EPS o por qué no visitarnos a nosotros allí en la unidad médica. Bien, el síndrome metabólico es el conjunto de diferentes patologías que conllevan a una enfermedad integral, a una enfermedad muchísimo más grande que compromete toda la función del metabolismo. Es el conjunto, cuando yo hablo de conjunto es porque lleva varias enfermedades o es el paciente o la persona presenta un grupo de enfermedades y a eso se le ha llamado síndrome metabólico porque esas enfermedades causan una disfunción general en el metabolismo. Y tienen que ver realmente con la obesidad, todo este síndrome metabólico va asociado a la obesidad. Les quiero recordar que la obesidad a nivel abdominal, cuando tenemos un abdomen prominente, estamos teniendo dos factores de riesgo y es la resistencia a la insulina y también un riesgo a nivel cardiovascular. Entonces, el síndrome metabólico, para yo poder hacer un diagnóstico, necesito obviamente tener una historia clínica, unos antecedentes y revisar, pero cuando yo tengo una obesidad localizada en abdomen, sé que tengo el riesgo de hacer una resistencia a la insulina. Después de estar haciendo yo una resistencia a la insulina, puedo llegar a pasar fácilmente a hacer una hipertensión, ¿sí? Esta es una enfermedad también sistémica y puedo llegar también a terminar en una enfermedad mucho más grande, como es la diabetes, que también compromete a todo mi organismo. Cuando yo digo sistémica es porque compromete todo mi cuerpo. Entonces, esto es lo que vamos a llamar en conjunto un síndrome metabólico. El síndrome metabólico tiene unos criterios precisos también para llegar a hacer nosotros el diagnóstico. Entonces, uno de los criterios es, por ejemplo, que los triglicéridos se encuentren aumentados, ¿sí? Más de 150 que se encuentren elevados. Fuera de eso, usted tiene una obesidad localizada en abdomen o es una persona obesa. También que tenga el colesterol, los HDL, que se encuentren muy bajos. En los hombres menores de 40, en las mujeres menores de 50. Entonces, esto hace también que hay un criterio que me enfoque a que debo poner cuidado porque estoy clasificando para hacer este tipo de síndrome metabólico. Otro de los criterios es también que la glucosa en ayunas se encuentre elevada o que yo tenga antecedentes una diabetes mellitus tipo 2 previamente. Entonces, hay uno de estos criterios o tres de estos criterios que hemos nombrado pueden ser ya indicación de un diagnóstico que presenta un síndrome metabólico. Así de que el tener un síndrome metabólico es bien complejo y es muy grave y, como les digo, radica desde la obesidad, ¿sí? Entonces, miremos que la obesidad no es, la obesidad es una enfermedad muy grave. La obesidad es una enfermedad que con el tiempo puede llegar, inclusive, lo dicen muchos autores que estudian la obesidad, que la obesidad puede llegar a veces a ser muchísimo más grave que tener un cáncer. Por eso, por lo que les acabo de decir, porque la obesidad conlleva a otras enfermedades, ¿sí? A una enfermedad cardiovascular, a una enfermedad cerebrovascular también y a una lesión como es la hipertensión, que es una enfermedad sistémica, a la resistencia a la insulina, constituyendo finalmente una diabetes también descompensada. Entonces, a esto es lo que nosotros le llamamos un síndrome metabólico. Pero bueno, ¿qué hacemos para nosotros evitar todas estas complicaciones? O el llegar a tener, si usted es obeso, querido televidente, si usted ya se está viendo obeso y que está viendo que usted está muy barrigón, que tiene mucho abdomen, ¿sí? Pero usted dice, yo tengo exámenes, yo he ido a mi médico y tengo glicemia bien, colesterol bien, tengo triglicéridos bien, ¿sí? Si, mis exámenes están normales, solo es que estoy un utriz gordo, pues ojo, ojo, querido televidente con esto, porque el hecho de estar ya con obesidad o con sobrepeso de esta manera ya es una alarma, ya estamos en riesgo. ¿En riesgo de qué? En riesgo de poder adquirir todo lo que se nos viene, ¿sí? La resistencia a la insulina, problemas circulatorios, problemas de la hipertensión y los problemas serios de la parte cardiovascular. Entonces, allí en este momento, por eso nosotros los médicos, cuando un paciente va con sobrepeso o cuando tiene antecedentes de obesidad en su familia, cuando un paciente ya está diagnosticado con una obesidad mórbida o con una obesidad marcada, es importante que nosotros empezamos ya en ese instante a hacer un tratamiento preventivo. Y a veces se molestan cuando uno a los pacientes les manda a decir, no, es que usted tiene que dejar de consumir licor, tiene que dejar de consumir tanta harina, tanta grasa. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos como médico, como terapeuta, también a empezar a darles el consejo a ustedes. Y ustedes son los que tienen la responsabilidad de hacer caso y de asumir, obviamente, estas indicaciones. Cuando no hacemos caso a estas indicaciones, como son, por ejemplo, un paciente que llega obeso, uno le manda, vaya, cambie los hábitos de alimentación, haga ejercicio. Mire, porque usted está consumiendo más calorías en sus alimentos de las que está gastando. Entonces, así como yo consumo, debo gastarlas. Y debo equilibrarlo con el ejercicio, con la actividad física. Por eso es bien importante hacer ya, desde ya comenzar a tener, a prevenir, a prevenir que se nos crezca esta barriga, a prevenir que seamos obesos. Si usted en su familia tiene antecedentes de obesidad, ojo también con sus hijos. Ojo también con usted, porque uno llega también a cierta edad y comienza a aumentar de peso. Nos desordenamos, nos confiamos y el metabolismo todo el tiempo va cambiando, va cambiando. Entonces, por eso es bien importante hacer prevención. Si ya es un paciente que tiene diagnosticada la obesidad, tiene diagnosticada una resistencia a la insulina y tiene unos triglicéridos altos, pues ya nos toca entrar a hacer un tratamiento médico, obviamente muchísimo más fuerte, no podemos tampoco confiarnos en que solo a punta de dieta, solo a punta de ejercicio, porque no somos constantes y no somos conscientes también de que mantenemos esta disciplina, pues obviamente nos toca también valernos de los tratamientos químicos, de los tratamientos médicos para poder hacer que esta enfermedad siga avanzando. Porque cada vez nos vamos adquiriendo otra enfermedad, otra enfermedad. ¿Y todo dónde radico? En la obesidad, querido televidente, ¿cómo le parece? Entonces, hay que evitar, nosotros debemos evitar estar con obesidad. Y si vemos ya en nuestra población, cada vez crece más el índice de obesidad, ¿sí? Entonces, hay que hacer conciencia de nuestra casa, de nuestros hogares, a nuestros hijos, hay que quitar la comida chatarra, mire que todo ese exceso calórico se va acumulando y es una grasa no buena y que con el tiempo va a ser muy complejo para nuestras arterias, para nuestras venas, nuestro hígado, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a tener disfunciones metabólicas desde muy temprana edad. Hay niños también con muchos problemas de obesidad desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, es importante que desde casa, mamá, papá, estemos como revisando cuál es la alimentación que estos hijos están consumiendo, qué es lo que están consumiendo, también incentivarlos a que hagan actividad física, que hagan ejercicio. No nos quedemos solo con el ejercicio de la educación física del colegio, sino también incentivarlos a todo eso, porque van para adultos, van para grandes y van arrancando allí, incubando esas enfermedades. Entonces, es bien importante que manejemos estas situaciones desde la casa, dando esas pequeñas recomendaciones, pero que son muy valiosas, queridos televidentes, son muy valiosas y que nos pueden ayudar a evitar muchísimas complicaciones. Hablando de complicaciones, una de las complicaciones obviamente graves del síndrome metabólico es todas las enfermedades que tienen que ver con el corazón, con la parte cardiovascular, entonces la aterosclerosis, los infartos, las fallas cardíacas, que cada vez si usted es obeso, hipertenso y fuera de eso, tiene una falla cardíaca, pues eso significa que vas a tener que depender de muchos medicamentos, que cada vez tu vida va a ser más limitada, que tu calidad de vida se va deteriorando, ya no vas teniendo calidad de vida, todo es un problema, te vas fatigando más, entonces hay que revisar esa parte desde un principio. Otra complicación gravísima es también a través de la hipertensión el tener eventos cerebrovasculares, lo que llaman ustedes trombosis cerebral, entonces el cerebro también se nos va agotando y vamos a tener dificultades también para tener toda nuestra parte consciente, entonces es importantísimo hacer prevención, prevención y otra complicación grandísima pues es la muerte, la muerte inminente, que puede llegar a suceder en un momento dado, por ejemplo pacientes o que no están con su seguimiento, que no están en tratamiento indicado y nos olvidamos de esta parte de hacer prevención. Tratamiento también adicionales, cuando ya se ha diagnosticado, así se ha diagnosticado en una edad avanzada o que ya se haya diagnosticado que tenemos el síndrome metabólico complejo como tal, importantísimo, importantísimo los cambios de hábitos y tener calidad de vida, fuera de eso queridos televidentes también hay que tener un pensamiento libre de prejuicios, un pensamiento bonito, hay que, se debe, se debe pensar diferente, cuando a veces hay mucha ansiedad esta de que estar comiendo y de comer y permanente, que a veces estamos haciendo algún vacío en nuestro ser, entonces también debemos de mirar eso, consultarlo, allí en la unidad médica Jamer por lo menos tenemos profesionales que enfocan este tipo de consulta, hacemos eso, revisamos el por qué usted está obeso, si aparte de que tiene un antecedente familiar, qué más está sucediendo en usted emocionalmente, qué vacío se está llenando, que lo hacemos todo a través de la boca, estamos comiendo permanentemente, que por qué tenemos nosotros perilección por las comidas ricas en azúcar, los carbohidratos, por qué me gusta más el carbohidrato y no la verdura, qué pasa con esta parte de mi cuerpo, entonces recordemos que es un desequilibrio total, no solamente física, físicamente como tal, sino también emocional, entonces de esto se trata hacer una consulta integral, una consulta completa donde abarquemos tanto la parte física como la parte mental, la parte espiritual y el manejo de una forma familiar, porque si usted está conviviendo con su pareja, con sus hijos, también es bien importante que el apoyo nazca también desde su casa, de su pareja, que haya apoyo familiar también, para que todas estas cosas se reviertan y podamos lograr una curación, todas estas son herramientas que en el momento dado nosotros necesitamos para obtener una curación, para tener mejor calidad de vida. Así que queridos televidentes, les dejo esta pequeña inquietud para que ustedes revisen, puedan consultarnos, puedan preguntarnos, llamarnos, recuerden nuestras líneas telefónicas 703-19-55, puede usted agendar su cita médica y pedir también la colaboración a través del correo, también nos pueden escribir sus inquietudes y con mucho gusto les vamos a ayudar a resolverlas, a orientarlos también. Bueno, entonces eso es todo por hoy, queridos televidentes, deseándoles un resto de día hermoso y hasta una próxima edición con más consejitos de salud. Gracias. Gracias.